Música 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 Nosotros dentro de las acciones, de las estrategias de la manifestación de la provincia tenemos el asesoramiento técnico-metodológico en conjunto con la Casa Iberoamericana a los talleres de repentismo infantil. En la provincia nosotros atendemos ocho talleres de repentismo. Tenemos destacar, bueno, los mayores resultados están en Manatí, en Puerto Padre, en Colombia, aunque todos tienen, y Menéndez también, y las Tunas tienen buenos resultados. Nosotros hacemos un trabajo en conjunto, los instructores de arte con los profesores, los poetas, los de literatura también forman un papel importante en esta labor. Y bueno, el mayor resultado lo vemos en las cucalambianas, en las cucalambianas de base, en las cucalambianas municipales y al final en la cucalambiana provincial que tenemos un espacio en Cantos de Colibrí, la actividad colorín, donde se presentan los mejores resultados de estos talleres. Decir que bueno, que las Tunas están avanzando en cuanto a esto, el movimiento detonada es muy bueno, ya sea en niños, jóvenes y adultos. Tenemos que seguir trabajando en la parte del repentismo, o sea, formar más poetas, más niños repentistas. Pero sí estamos trabajando, somos la tierra del cucalambé, y estamos trabajando en conjunto para lograr buenos resultados. Llega la imaginación, el arte sale a volar. Llega la imaginación, el arte sale a volar. En cada modo de actuar, se levanta la creación. En cada modo de actuar, se levanta la creación. ¡Suscríbete al canal!